Y la carencita, las pescadoras, han traído la caña a las pescadoras. ¡Vamos, títo! ¡Vamos! ¡Vamos! Los patos sin adiós te van a morirte No quita el valor de tus promesas A nadie le interesa, ya veo qué ha sido Si tú lo viste todo, perdido por perdida Tu patos sin adiós te van a morirte No quita el valor de tus promesas A nadie le interesa saber lo que haya sido Si tú lo viste todo, perdido por perdido Mis labios y tus mentiras se equivocan Mis labios no confían en besarte Le mandan te levante No cumplen tus pedidos Si tú lo viste todo, perdido por perdido No hay ningún motivo para que volvés No hay ningún motivo para que volvés No hay ningún motivo para que volvés Estar en tu corazón, perdido por perdido No hay ningún motivo para que volvés Si tú lo viste todo, perdida por perdido La luz del cigarrillo te delata 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 Yo no hablo rencor, pero estoy celoso Anoche te vi con tu nuevo esposo Fuiste maravita Ioni, reina del cielo Que llores de ti, que todo el cielo Cantir, departir, descarte una cabeza Con lágrimas corres Tus mejores palabras Los chicos de Panamá La mafia es poñada en mi pecho Un perro que no tiene derecho Quiero mirarte a los ojos Poder explicarte lo que sucedió Quiero mirarte a los ojos Decirte que no Voy a esperarte Voy a esperarte Te juro voy a esperarte Renunciaré a este amor Hasta no desacabes Voy a esperarte Te juro voy a esperarte No renunciaré No renunciaré a este amor Hasta no desacabes No renunciaré a este amor Te juro voy a esperarte Te juro voy a esperarte La aborrecha se va a evitar Y los albos De mi cuerpo Y los albos Antes de partir Dejaste una caixa Para vos Cada lágrimas borré Tu te cae para la raya Y las artes de la guerra En mi pecho Mujeres no tienes derecho Para hacerme el sol a mí Y quiero mirarte a los otros Poder y mirarte lo que soy Y a tu fe en el principio Mirarte a los otros Decirte que no me quito el niño Y voy a inspirarte Te juro no me quedarte No me cuento el que es tu amor Para no despeñarme Te juro no me quedarte Te juro no me quedarte No me cuento el que es tu amor Para no despeñarme La borracha 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 Que día a día puedes tener ¿Quién como tú? Que solo entre todos los dos y dos de ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Si esta ventana es nena que llegue ¿Quién como tú? Que con la altura en curas infieles ¿Quién como tú? 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 Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual, te da igual. Música No te amo, esa es la verdad, me está matando sentirte a la mitad, me estamos intentando y no lograr que yo te quiero. Música 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 Que ya llegó la hora, que dentro de un momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos miren y que siempre recuerdes el amor que te di. Pero quisiera que ese día recordar con prendas lo que has hecho de mí. Solo me queda la esperanza que como el viento al humo se aparte ya de aquí. Y es que a mí da nada, nada, nada me importa. Todo tiene su fin. Y es que a mí da nada, nada, nada me importa. Todo tiene su fin. Y páncalo. Pero quisiera que ese día recordar con prendas lo que has hecho de mí. Y es que a mí da nada, nada, nada me importa. Todo tiene su fin. Y es que a mí da nada, 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 nada me importa. Todo tiene su fin. Y es que a mí da nada, nada me importa. Todo tiene su fin. Y es que a mí da nada, nada me importa. Todo tiene su fin. Sin palabras, solo, tan solo deseo Silencio, la quema ropa, dispararte un beso Las botas con todo tu fuego Sin palabras, solo, tan solo deseo Silencio, la quema ropa, dispararte un beso Las botas con todo tu fuego Sin palabras, solo, tan solo deseo Silencio, la quema ropa, dispararte un beso Las botas con todo tu fuego Sin palabras, solo, tan solo deseo Silencio, la quema ropa, dispararte un beso Sin palabras, solo deseo Silencio, la quema ropa, dispararte un beso 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 No existen sin los dos, somos la duda, somos el sol. Dame tu amor y tu corazón, dame tus ojos bellos y todo aquello que me hace bien, que tú eres quien congela mis infiernos. Dame tu amor y tu corazón, dame tus ojos bellos y todo aquello que me hace bien, que tú eres quien congela mis infiernos. Dame tu amor, para el nuevo, para el nuevo barrio con alinear para dar, para el que está en su mano. Dame tu amor y tu corazón, dame tus ojos bellos y todo aquello que me hace bien, que tú eres quien congela mis infiernos. Dame tu amor y tu corazón, dame tus ojos bellos y todo aquello que me hace bien, que tú eres quien congela mis infiernos. Dame tu amor. Dame tu amor y tu corazón, dame tus ojos bellos y todo aquello que me hace bien, que tú eres quien congela mis infiernos. Bueno, les vamos a presentar un temita nuevo de lo que se viene de Monada, esto se llama Bella. ¡Gracias! 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 Este amor no termina, hombre Si brinda la luz, al sol le nace Que heredará Qué magia que imprevisto Fue encontrarte hoy ¡Vamos! ¡Oh! ¡Navi! ¡Navi! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Para mi amiga la... Lo deja la Angie ¡Ange! ¡Un cubía! ¡Y toque huevo! ¡Y toque huevo! ¡Un cubín! ¡No! ¡Un cubín! ¡Un cubín! ¡Conocí huevo! ¡Un cubín! ¡Un cubín! Ya he sorrido, que te la amaba tiernamente como un niño Ya he sorrido, que no fue lo que acabó y caí Es una mujer que dice que no soy, no hay nadie Y cuando tanto en el mundo me hice horas, no hay nadie Aírame, acariciada y tan divina como un ángel Aírame, acariciada y tan divina como un niño Es coqueta, que no te besará Mentirosa, que no te besará Y saciame, ambiciosa y soportale Que se crea en las cosas y no es nadie Es una increíble descocada Una ilusa que vive engañada Oh, sencilla, acariciada y amíte a ti Y al final, ni siquiera voy a amarte No, ya tengo como cinco y no voy a dar No, ya tengo como cinco y no voy a dar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Falda! 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 Quédate queriendo, quédate queriendo 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 Amén y Estefan. ¡Oh, chico! Por eso este barribeo, el amor se va a morir. ¡Flaco! Con la bebida, acabemos con la bebida. ¿Quién es al bauteco? ¡Flaco! ¡Flaco! ¿Quién es al bauteco? ¡Flaco! ¡Exagerada! ¡Que exagera los dos! ¡Que exagera los dos! Todas bailan con uno y vos bailan con dos. ¡Que exagera los dos! ¡Que exagera los dos! Todas bailan con uno y vos bailan con dos. Tus movimientos son del todo exagerados. A tu novio lo dejaste un chiquitito y mal parado. Tus amigos ya no quieren, no quieren bailar contigo. ¡Que exagera los dos! ¡Que exagera los dos! ¡Que exagera los dos! ¡Que exagera los dos! Todas bailan con uno y vos bailan con dos. ¡Que exagera los dos! ¡Que exagera los dos! Todas bailan con uno y vos bailan con dos. ¡Que exagera los dos! ¡Que exagera los dos! Todas bailan con uno y vos bailan con dos. ¡Que exagera los dos! ¡Que exagera los dos! Todas bailan con uno y vos bailan con dos. ¡Que exagera los dos! ¡Que exagera los dos! Todas bailan con uno y vos bailan con dos. Con las manos en la masa me atrapaste Amasando a otra mujer, amasando a otra mujer Me consigue cuarentena por tocarme Una barra en su mujer y la otra sin querer Me dijiste que ya no quiero tocarme Y yo te quiero comer, yo te quiero comer Cuarenta días sin comer, cuarenta días sin comer Cuarenta días sin pisarte, cuarenta días sin cansarte Cuarenta días sin comer, cuarenta días sin cumplirte Cuarenta días sin pisarte, cuarenta días sin cansarte Lo dije a la mierda, hasta abajo del agua te doy Cuarenta días sin cansarte, cuarenta días sin cumplirte Cuarenta días sin pisarte, cuarenta días sin cansarte Cuarenta días sin cansarte, cuarenta días sin cumplirte Marta río sin internet, marta río sin ángel comercial, millón y mercador. Marta río sin internet, 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 marta río sin internet Contenta, contenta, le brilla los ojos y va por la pista No es tanto algún novio, es amor chista Es una monada, es una delicia, generas amada Ahí va, le digas amada, no le digas nada Ahí va, le digas amada, no le digas nada Ahí va, le digas amada, no le digas nada Es una corriada Ahí va, le digas amada, no le digas nada No le digas nada, no le digas nada a la blanca El mono blanco Con tanta contenta, le brilla los ojos y va por la pista Buscando algún novio, es amor chista Es una monada, es una delicia, generas amada Ahí va, le digas amada, no le digas nada Ahí va, le digas amada, no le digas nada Ahí va, le digas amada, no le digas nada No le digas nada, esta negra goleando Ahí va, le digas amada, no le digas nada Ahí va, le digas amada, no le digas nada Ahí va, le digas amada, no le digas nada No le digas peor a la balcada, que baja al fulbo Un linsano boleador El grito de los solteros, las solteras, los hinchas de talleres, los hinchas de veganos. El grito de los solteros, las solteras, los hinchas de veganos. Soltero, solterito, yo quiero vivir, mi feliz y solterito, me siento feliz. Todavía no ha nacido la que me haga sufrir. Soltero, solterito, yo quiero vivir, mi feliz y solterito, me siento feliz. Todavía no ha nacido la que me haga sufrir. La que me haga sufrir. Me gusta salir de jodas a bailar en la monada. No quiero cumplir el adiós de ser vida de marido. La que no me quiera a ti, yo lo mando, yo lo hecha al olvido. Las mujeres son hermosas, ser infiernos, ser infiernos, ser infiernos. Porque a todas les aclaro, yo soy como el derrubado. La que no me quiera a ti, yo lo mando, al infierno, no al olvido. Todavía no ha nacido la que me haga sufrir. Todavía no ha nacido la que me haga sufrir. No quiero vivir, mi feliz y solterito, me siento feliz. Todavía no ha nacido la que me haga sufrir. Todavía no ha nacido la que me haga sufrir. ¡Ay! 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 No me dan una carecia y un adiós, el que costumbre a ir a con la muerte, si te falta tu amor, si te falta tu amor. Para el otro, para los aires, para los carayos, para la carrera, para el premio. Era la mayor de los cinco hermanos, era la mejor de su virtud Era la esperanza de su padre, era el retrato de su madre Y su vida era fantasía, era un angel lindo de cristal Pero en este cuento de princesas, su alma madrina no vendrá Y a los quince meses fue el amor, a una tormenta que pasó Lo que me saca con pecho, sola con su guión se quedó Y no le de la fantasía, era un angelito de cristal Porque en este cuento de princesas A ver ustedes Se van a curar Niña no llores, no llores a más Que las heridas se van a curar Niña no llores, no llores a más Que las heridas que dejan la vida se van a curar Niña no llores, no llores a más Que las heridas que dejan la vida se van a curar Niña no llores a más Niña no llores a más Niña no llores a más Mi alma se enganchó en tu ángel La fiesta fue su canto alejé El hombre fue inspiración Fui solo un actor enamorado Rorando y tanto en el salón Era la fiesta de la amor 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 Maxi, vosotros Era la fiesta de la amor Era la fiesta de la amor El corazón se me apagó Mi alma tomó por la calle Y recordaba esa canción Era la fiesta de la amor Era la fiesta de la amor Era la fiesta de la amor Para el flaco, para la flaca, para la maite, el corazón. La gente vive diciendo que soy un loto perdido, porque hablo solo en la calle, como si hablara contigo. La gente vive diciendo que soy un loto perdido, porque hablo solo en la calle, como si hablara contigo. La gente vive diciendo que soy un loto perdido, porque hablo solo en la calle, como si hablara contigo. La gente vive diciendo que soy un loto perdido, porque hablo solo en la calle, como si hablara contigo. La gente vive diciendo que soy un loto perdido, porque hablo solo en la calle, como si hablara contigo. La gente vive diciendo que soy un loto perdido, porque hablo solo en la calle, como si hablara contigo. La gente vive diciendo que soy un loto perdido, porque hablo solo en la calle, como si hablara contigo. La gente vive diciendo que soy un loto perdido, porque hablo solo en la calle, como si hablara contigo. La gente vive diciendo que soy un loto perdido, porque hablo solo en la calle, como si hablara contigo. La gente vive diciendo que soy un loto perdido, porque hablo solo en la calle, como si hablara contigo. Que yo creo que te dejo Y no me agarro Que yo creo que No me engrego Que no me engrego Que no me engrego Le gusta berrar Eh Eh Marvito Y tome la barra, la calle o tome la guerra Y tome la barra, la calle o tome la suelta Y tome la barra, ay, ay, ay Le gusta a peca Para la enana Y tome la barra, ay, 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 ay Se fundía todo, trago a la mamá Cuando ella movía la parte de atrás Jesús, me revolvó Me vuelvo loco, me subo a la moto, no puedo Me le puse enfrente, me pide a bailar Dije despecho, qué linda que estás Me sonreía y me seducía Pero la bandida no quejaba Te robo un beso, mi amor Y cuando te miro, no siento que el pecho Me va a estallar, feliz cumple Te robo un besito, mi amor Y cuando te miro, no siento que el pecho Me va a estallar, ay, 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 ay Oh, oh, eh, ay, 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 ay Y cuando las tiro yo siento que el pecho me va a estallar Y te robo de pecho en pecho Y te robo de pecho en pecho Y cuando las tiro yo siento que el pecho me va a estallar Y cuando las tiro yo siento que el pecho me va a estallar Y cuando las tiro yo siento que el pecho me va a estallar Y cuando las tiro yo siento que el pecho me va a estallar Que mágico y previsto fue encontrarte veras Las horas de este amor no terminaron Y brinda la luz azul de las estrellas Que mágico y previsto fue encontrarte hoy Bellas las horas de este amor no terminaron Bellas y brinda la luz azul de las estrellas Que mágico y previsto fue encontrarte bella Las horas de este amor no terminaron Bellas y brinda la luz azul de las estrellas Que mágico y previsto fue encontrarte hoy Los chicos de comercial babá Llegó armando popo Santa Rosa Tul gladián Tú le lac alliance Tú le lacrime Pauro Número Que lanzara zaioso Loco沒錯 Chau Loco Les invito Mañana estamos en Dianfunes El viernes que vienen los niscos Y no se olviden que el 24 Volvemos a la jungla loco Los esperamos a todos Solo va, solito que habitando va, volando al barrio Solo va, solito que habitando va, volando al barrio Para el loco David, renacimiento Un cigarrito en la boca y una canción en sus oídos hará fiesta Es porque el ruido de la ciudad a veces le recuerda a la soledad Y no, 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 yo no sé por qué, volviendo el bote y comiendo Y está cansado ya de trabajar y va, el bote no se va Y solo va, volando al barrio Solo va, solito que habitando va, volando al barrio Y solo va, bajando con el pensamiento Viviendo a pleno este momento Y está cansado ya de laburar Igual el bondino se va a tomar Y solo va, solito que habitando va, volando al barrio Solo va, solito que habitando va, bajando al oro Solo va, solito que habitando va, volando al barrio Solo va, solito que habitando va, volando al barrio Y solo va, solito que habitando va, volando al barrio Con Gustavo Berti, con el atleto Y solo va, solito que habitando va, volando al barrio ¡Chau!